Paso de los años, tu voz se escucha cada vez más cansada, tus oídos oyen menos, tu llanto se deja de escuchar, con el paso de los años tu pisada es menos firme, tu fuerza se mengúa, te encuentras más cansado, sin embargo con el paso de los años tu mirada es más profunda y tiene sabiduría, tu presencia se impone por tu experiencia, tu imagen es impactante pues se ve que has presenciado muchos días, con el paso de los años tu voz es cautivadora pues has aprendido a modularla armonizando tu lugar, tus pasos resuenan anunciando dónde te encuentras, tu suspirar inspira una vida de amor, con el paso de los años has aprendido a distinguir el verdadero amor de sólo algo temporal, te has dado cuenta que sólo aquello trascendente, no lo material, es lo verdaderamente importante, te has dado cuenta que en la vida sólo importa que tanto puedas a otros ayudar, con el paso de los años te das cuenta que cada oportunidad de ayudar a otros es lo que nos hace más humanos, más sensibles, más reales, que todo lujo y presunción es sólo ilusión, que no tiene lugar ni trascendencia, que una sonrisa vale más que el oro y la plata, que un instante de felicidad es lo que vale la pena tomar, que si algo no te hace feliz realmente no vale la pena, que la felicidad es un estado altruista no egoísta pues sólo compartiéndola se puede sublimar, cada año suma tu vida sabiduría, experiencia, armonía y cada paso en tu camino te acerca más a tu destino, sonríe y sé feliz y ayuda a otros, dale la mano a tu hermano, ayuda cada vez que tengas oportunidad, esa debe de ser tu única verdad, cada que logres una meta es el inicio de una más grande, cada que algo te entristezca sabrás que sólo es el augurio de una gran sorpresa de tu vida, cada que flaquees es el signo de que algo más grande va a aparecer en tu vida y que te está fortaleciendo y que te está haciendo más grande, de alguna forma eres un ser triunfador y tienes que estar seguro que todo lo puedes lograr, este es tu llamado, este es tu legado, logra todo lo que te propongas hoy, mañana y siempre.